Terrible es vivir sin tener una vida Terrible es respirar sin que exista el aire Terrible es sentirse a veces impotente Terrible es morirse, morir sin morirte Terrible es un llanto sin agua y callado Terrible, imposible reírte sin ganas Terrible la guerra de cada mañana Terrible el deseo de no salir de la cama Me pasa de todo cuando leo noticias La inquietud me invade y pierdo hasta el rumbo Nada se sostiene en esta inmundicia A veces me siento como un vagabundo Terrible son todas las cosas que pasan Terrible el suceso que te rompe el alma Terrible los ecos de balas perdidas Terrible que poco que vale una vida Terrible esos pueblos que aún pasan hambre Terrible la gente que vive en huida Terrible esos niños de madres perdidas Terrible este mundo con el alma herida Me pasa de todo cuando leo noticias La inquietud me invade y pierdo hasta el rumbo Nada se sostiene en esta inmundicia A veces me siento como un vagabundo A veces me siento como un vagabundo Nada se sostiene como un vagabundo Nada se sostiene en esta inmundicia A veces me siento como un vagabundo Es terrible todo Es terrible todo Es terrible todo Es terrible todo